Hola, ¿qué tal? Soy Isnardo Bravo y aquí estoy Bravo por dos minutos. Hoy quiero poner el punto sobre algo internacional, pero que igual nos sirve a la reflexión como seres humanos, como venezolanos, por supuesto, como seres humanos en general. Tiene que ver con lo ocurrido con Noval Djokovic en Australia. Y fíjense qué interesante, porque hay que revisar el liderazgo y no podemos tener líderes distintos si como seres humanos no somos distintos. Djokovic mintió. Mintió al entrar a Australia, a intentar entrar a Australia. Dijo que no había viajado, sí había viajado. Además, el hombre es antivacuna, no se quiere vacunar, perfecto. Cada quien es libre de hacer lo que crea. De hecho, a veces la gente se desespera como le ocurrió a este presentador mexicano que le dijo, no lo puedo ni repetir, a los antivacunas. Pero en el fondo tenemos que respetarnos. Hay gente que, bueno, que no cree en eso. En todo caso, ¿por qué traigo a colación Djokovic? Porque eso es lo que debemos cambiar como seres humanos, como humanidad. Hay que dar el ejemplo. Pasó con el presidente de Argentina, pasó con el primer ministro de Inglaterra, mandaron a la gente a que se cuidara y ellos estaban en una fiesta. El asunto es, como dice un gran filósofo, el saber es ser. Usted tiene que comportarse según lo que usted predica. Si usted mandó a la gente a que se cuidara, usted se tiene que cuidar. Eso es lo que debemos rescatar. Hacia allá es hacia donde debemos apuntar como seres humanos en nuestro crecimiento, en nuestra revisión. Así que, además, Djokovic representa que usted no puede estar por encima de la ley. No importa quién sea usted. La ley es para todos. Esto y más en www.curadas.com, tu compañía en información, arroba curadas de en Instagram y en Twitter. Nos seguimos escuchando en Bravo por dos minutos. ¡Suscríbete al canal!